¡Qué lindo por fin llegó! ¡O la cumbia carnavaleña! ¡Lo que mi patria esperaba! ¡Y va a comenzar la sagradísima Rumba Caliente! ¡Famosos carnavales! ¡Que celebran en Guayaquil! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Sabor de cumbia! ¡Con esta cumbia que no baila mueve la patita! ¡Con esta cumbia báilena! ¡Porque acabamos este segmento musical! ¡Opa! ¡Opa no se osálate! ¡Suéltala sabroso! ¡Sabor de cumbia! ¿Sabor de qué? ¡Sabor de cumbia! ¿Sabor de qué? ¡Sabor de cumbia! ¡Me gustó! ¡Sabor de cumbia! ¡Sabor de cumbia! La van a decir la buena pensión Salón, Pepe, Rao, Polis De todas partes y acercan A gozar del carnaval Ana, Beni, Evigliano, Organización de Unión Próximamente A barrios vallaquileños Se llenan de resplandor Echan el sabor Bailando en el carnaval Ahora Cumbia Cumbia Sabor de cumbia, papá Sabor de cumbia Sabor de qué? Sabor de cumbia ¡Rico! ¡Sana, sabroso! Sabor de cumbia ¡Sana! Sabor de cumbia ¡Rico, ¿no? Sabor de cumbia 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 En el carnaval Guayaquil Mis sacados de Sabor de cumbia La Pensil ¡Nago Valle! Sabor de cumbia Sabor de cumbia Algo a pausa guayaquileño No por respostación Los barrios guayaquileños Se llenan En San Juan de Aragón Empiezan a función No hay sonidos payasos Sabor de cumbia ¡Sabor de cumbia! 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 Sabor de cumbia Junt de cumbia Novoבר M***** ¡Sabor de cumbia! Los barrios guayaquileños se llenan El carnaval de Guayaquil